de concurrencia con las entidades federativas, con un monto de 111.2 millones de pesos. En la inversión en la región centro, tenemos una inversión de 24.6 millones de pesos, beneficiando a 517 familias. Estos 517 proyectos productivos se desglosan en 441 proyectos agrícolas, con una inversión de 20 millones 502 mil pesos, 74 proyectos pecuarios por un monto de 4 millones y dos proyectos pesqueros y agrícolas por un monto de 120 mil pesos. En los conceptos que se entregarán el día de hoy, señor gobernador, en el sector agrícola, prácticamente son desgranadoras, material vegetativo, como es aguacate, bodegas, motuaspersoras, equipos para fábrica de mezcal, molinos forrajeros, entre otros. Y los apoyos pecuarios son molinos forrajeros, saúrdas, corrales de manejo, granjas avícolas y jaulas porcícolas. También hacer de su conocimiento, señor gobernador, que el día de hoy se estarán entregando apoyos a 156 ganaderos por un monto de 187 mil 200 pesos. ¿Es cuánto, señor gobernador? Entrega de apoyos a productores beneficiados. Le pido de favor al señor Alfonso Bernal García, de Zumpango del Río.